Bien, estamos en la rama del albujón, ya vamos a concluir porque estamos ahí, lo que se ve al fondo es el pueblo, vamos a hacer esta primera etapa hasta el pueblo, para después reenganchar desde aquí en la siguiente, como podéis apreciar, 7 kilómetros, menos 7, y seguimos con agua, que es vertiente al mar menor. Y con fuerza, eh, por supuesto rodeado del campo, tenemos, en fin, seguiremos eso, hasta desde la pobla, bien, hasta llegar a la carretera y media vuelta. Un saludo.